2. Olga Moreno vive días de mucha exposición mediática sin hacer mucho esfuerzo. Pese a que ella se desmarcó de las redes y sigue sin dar señales de humo, el último mensaje de Marta Riesco quizá despierte en ella alguna emoción que la saque del anonimato en el que insiste en mantenerse. Lo que sucedió este domingo resultó inesperado y un poco dudoso, pero quedó grabado frente a las cámaras de fiesta. Marta Riesco pidió perdón públicamente a la ex de Antonio David Flores, su actual pareja, justo en el momento en que Olga Moreno recibió un golpe bajo de quien consideraba su amiga. Si Olga no terminaba de recuperarse de las declaraciones de Ana Luque en el poli de Conchita, ahora le toca también digerir la jugada que acaba de hacer Marta Riesco frente a miles de españoles. Una estrategia que deja más interrogantes que certezas en un escenario salpicado por mentiras y medias verdades que empiezan a salir a la luz para amenazar, nuevamente, el entorno de Antonio David Flores y familia. Las disculpas de la colaboradora de fiesta llegan semanas después de la molestia pública de Olga Moreno, tras horas de que Marta Riesco bombardeara las redes sociales con el minuto a minuto del cumpleaños de Lola, la única hija de Antonio David con su ex. El incidente generó polémica. Algunos defendían a la madre de Lola, mientras que otros le recordaban los años en que ella hizo lo mismo con los hijos de Rocío Carrasco. Con este pedido de disculpas públicas, Marta Riesco aceptó que falló, en tanto agachó la cabeza y retrocedió para darle la razón a la ex de su pareja actual. Yo quiero mucho a la niña que mi pareja tiene con Olga. En ningún caso quise hacerle daño o que se molestara por lo que sucedió en el cumpleaños de la pequeña. Le pido perdón públicamente a Olga si le molestó lo que hice. Así elevó el mensaje frente a la mirada atónita de la audiencia de Telecinco. Ahora que la posibilidad de que Olga Moreno ofrezca su testimonio en la querella legal entre el hijo de Antonio David y Rocío Carrasco, mejor es tenerla de amiga a que salte a la vereda contraria y se decida con desvelar el detrás de cámaras de la supuesta familia feliz que, por décadas, defendió. Marta Riesco parece tener una carta bajo la manga. Esa puede que sea su estrategia mejor cuidada justo cuando el rumor de que firmó un contrato millonario con Mediaset empieza a sonar con fuerza. De ser cierto, el regreso de Antonio David también podría estar más cerca de lo que muchos se imaginan.